Estamos hablando de un 60-70% menos de la cantidad de gente que venía en otras oportunidades. Yo hoy día he despedido ya, llevo cuatro familias que se están retirando y los autos van prácticamente con el mismo equipaje que llegaron. Solamente compraron algo de ropa, que es como lo conveniente. Claro. Según ellos, por promociones, pero ya nada es conveniente hoy en día para ustedes. No tengo memoria de haber tenido un año tan bajo. Lamentablemente. Ustedes se resfriaron y nosotros estamos estornudando fuerte. Claro, es cierto. Lamentablemente el cambio en eso nos ha perjudicado. Y en promedio, ¿qué precios tienen los alquileres, por ejemplo, de un departamento para una familia, tipo, un matrimonio con dos hijos? ¿Cuál es el precio para el que están ofertando? Ayer llegó una familia de argentinos que eran cuatro personas. Venían por 20 días. Todos locos buscando, pero ellos querían pagar 40 mil pesos frente al mar. Muy poco. La verdad es que no sé si lograron instalarse por ese valor, porque antes los valores los poníamos nosotros. Claro. Ahora también eso cambió. Los valores los ponen ustedes. La verdad es que, bueno, yo he hecho una tremenda campaña y mi campaña en este minuto está recibiendo la cosecha de toda la siembra. Yo no me puedo quejar de que me ha ido mal. La verdad es que tengo reservas, bastantes reservas, pero a un valor menor en relación a años anteriores. Eso es real. O sea, es real. Y de hecho ahora muchos propietarios, Verónica, ¿qué pasa? Hay departamentos que están cerrados, no se han tocado en toda la temporada aún. Entonces los propietarios se empiezan a preocupar, empiezan a presionar. ¿Y qué hay que hacer? Volver a hacer un nuevo reajuste. Así que va a volver a haber una baja de precios. Hay mendocinos también, no, si hay. Pero gente de Córdoba o Buenos Aires. La baja es notoria. Tú lo notas al andar en la Avenida del Mar, que antes andabas a la vuelta de la rueda. Ustedes dicen a paso de hombre, creo. Ahora andamos en forma expedita, tranquila, no hay taco, embotellamiento. Entonces hoy, los fines de semana se nota un poco más que hay más gente, pero es gente local. Pero hoy la Avenida del Mar vuelve a verse la realidad y es triste. Es muy triste. En realidad en la noche también tú lo ves, notas las luces de los departamentos. Hay muchas apagadas, muchísimas luces apagadas. Antes se veían todas prendidas, pero ahora no. Es una realidad que lamentablemente perjudica la zona, porque el verano se vive prácticamente toda la temporada del verano. Ustedes son una parte muy importante y este año no fue así, lamentablemente.